Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la Primera Iglesia Cristiana Disípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Una servidora, la pastora Marta Ramírez de Cruz. Estoy bien contenta de poderle transmitir estos programas en esta semana que la hemos denominado post-campaña de Semana Santa, porque hemos querido terminar la campaña de Semana Santa el Domingo de Resurrección y luego de una transición el lunes con nuestra hermana Sonia Nic García, tener de martes a viernes estos talleres que representan un intento de que, como hicimos el martes, comprendas bien la vida cristiana y lo que significa la decisión que tomaste de seguir a Jesús. Ayer estuvimos trabajando un poco cómo lograr convertirse en un cristiano maduro y victorioso y esta noche y mañana en la noche vamos a estar trabajando las dos partes del taller de sanidad interior. Y decíamos que el mismo Dios, así se re anoche, reconoció en el libro de Isaías, en el capítulo 1, la condición de la humanidad y decía, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Imagínense qué forma de describir la condición del corazón de su pueblo. Y por eso, y siendo una costumbre en mi congregación, siempre que se termina una campaña de Semana Santa, como parte de la cruzada, se hace lo que yo he estado haciendo esta semana. Y lo he querido compartir contigo a través de este medio para que tú también te beneficies y como te dije, puedas conocer este evangelio pleno, puedas saber todo lo que Dios tiene para ti y puedas no solamente recibir el perdón de los pecados, sino todo el combo que representa seguir a Jesucristo y tener vida eterna. Aleluya. Vamos a hacer una breve oración para entrar directamente a ello. Padre Celestial, yo te doy tantas gracias por la oportunidad de compartir con mis hermanos y amigos de tantos lugares. Este taller que yo sé que les va a traer claridad y les va a traer entendimiento del origen y las razones por las cuales muchas veces no se sienten felices ni disfrutan la vida que tú les has dado. Yo te suplico que me dirijas y me uses para tu gloria y que ellos puedan tener un corazón dispuesto para recibir lo que tú vayas a hablarles. En el nombre de Jesús te lo suplico y te doy gracias. Amén. Aleluya. Antes de entrar directamente al taller, quiero utilizar los primeros cinco minutos para compartirte algunos versículos del Salmo 73. Y lo quiero hacer porque es una base bíblica y para que veas que desde todos los tiempos el ser humano ha estado en conflicto con sus emociones, con sus sentimientos, con sus percepciones y con cosas éticos sociales que se producen en el alma y en el corazón cuando uno ve las injusticias del mundo. Y en el Salmo 73, los versículos 1 al 3 y luego 21 al 26 dice así. Ciertamente es bueno Dios para con su pueblo, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por pocos resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los malos. Se llenó de amalgura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, Más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Que podamos escuchar que estemos identificando los conflictos de un hombre, de un salmista, que en este caso era Asaf, diciendo cómo aunque Dios es bueno y se agrada del limpio de corazón, a veces uno como que se siente tentado a abandonarlo todo y a seguir su propio camino porque no soporta muchas veces la injusticia de los malos y las cosas que hace la gente arrogante y creen ellos que le salen bien. Pero ese mismo salmo más adelante, aunque no lo voy a compartir ahora, explica cuál va a ser el fin de ellos. Que se creen que porque en esta tierra y en esta vida lograron burlarse de Dios y de la gente, pero en la eternidad Dios los traerá a cuentas. En la segunda parte que te leí, versículos 21 al 26, refleja bien claramente cómo a veces nos amargamos, o sea, surgen emociones negativas en nuestra propia alma por causa de las cosas que vivimos y vemos. Y cómo esas cosas muchas veces se somatizan. Dice, sentía, en mi corazón sentía punzadas. Hay gente que le duele el corazón, otros le dan migraña, otros gastritis y diferentes síntomas que son formas de que el alma somatiza en el cuerpo esas emociones negativas y esos dolores del alma. Fíjate que dice que fue torpe para comprender y para discernir y que hasta se sintió irracional. Por eso dice que fue como una bestia delante de Dios. Sin embargo, como que cae en tiempo y dice, Contra, pero yo siempre estuve contigo. Como quien dice, la gente me podrá hacer mal, yo podré sufrir los desaires, las injusticias del mundo, pero Dios está conmigo y yo siempre he estado con Él. Él me ha tomado de la mano derecha, o sea, me ha dado sostén, me has guiado según tu consejo, me has dado dirección y después me recibirás en gloria. O sea, yo tengo una esperanza eterna, aleluya. Esto no es todo lo que está pasando en esta tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? O sea, esa es mi posesión mayor y principal. Y fuera de ti, nada quiero en la tierra. O sea, es como entender que tú puedes tenerlo todo y si no tienes a Dios, de nada te sirve. Pero si tienes a Dios, aunque te falten muchas cosas, es como estar completo. Y en efecto, así es. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Él dice, mi carne y mi corazón desfallecen, tratando de decir tanto lo físico como lo emocional se afecta. Más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya. Es entender que a pesar de los sufrimientos, nosotros tenemos una herencia eterna que nadie nos podrá arrebatar. Es esta mentalidad de decidir si vamos a ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si nos enfocamos en los malos, en las circunstancias, en las injusticias de la vida, vemos el vaso medio vacío. Pero si nos enfocamos en Dios y en todos estos elementos que te acabo de decir, que narra el salmista, sabemos que el vaso en realidad está no medio lleno, está medio lleno, pero llenándose hasta rebosar, porque cuando nos conectamos al río de vida de Dios, cuando empezamos a beber del manantial de Dios, empezamos a experimentar una misericordia, que es como también dice otro de los salmos, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso la gente se ampara bajo la sombra de tus alas, porque serán completamente saciados del bien de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Qué tremendo, ¿verdad? Qué mensaje tan profundo y qué realidad tan nueva y tan positiva, tan distinta de lo que nuestros ojos naturales ven que lo que nuestros ojos espirituales pueden ver si estamos a la luz del Señor. Aleluya. Así que después de haber introducido estos cinco minutos con esa parte del Salmo 73, quiero ir directamente al taller de Sanidad Interior explicándote que en primer lugar la sanidad interior se fundamenta en el propósito de Dios para la vida de sus hijos. O sea, Dios dice que a través del apóstol Pablo en Filipenses 1.6 que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí lo que está diciendo es que el día que viniste a Cristo Dios empezó una obra en ti porque tú rendiste tu corazón, tu voluntad a Él porque tú voluntariamente le convertiste en tu Señor y tu Salvador y desde ese mismo momento Él comenzó en ti una tremenda obra, una buena obra y dice el apóstol Pablo que aquel Dios que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta el día en que tú te encuentres con el Señor en los cielos. Y hay otro versículo parecido en 1 Samuel 5.23 que dice, también hablando Pablo de cómo debemos estar para prepararnos para la eternidad dice, y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que está otra vez haciendo alusión a que no solamente somos físicos somos materia, sino que también tenemos un alma que es la mente y el asiento de las emociones y tenemos también un espíritu que es el soplo de vida que Dios nos dio. Así que el Señor a través del apóstol Pablo nos está diciendo que todo tu ser espiritual, alma y cuerpo sea hallado irreprensible o sea, sin reprensión que sea trabajado procesado de tal manera que estén listos para enfrentar al Señor en la eternidad. Estos dos pasajes si te das cuenta hablan de un proceso y es importante que lo notes porque uno de los errores principales de la gente es creerse que cuando aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador inmediatamente mágicamente como si fuera a frotar una lámpara y se diera un genio uno queda instantáneamente transformado no uno queda inmediatamente perdonado y salvado pero en ese momento comienza el proceso de restauración y de santificación y Dios comienza a poner en orden toda tu vida como cuando te mostré los dos círculos de las dos clases de vida Dios empieza a poner todo en armonía según su propósito eterno para que puedas vivir con orden y con bienestar y tenemos que entender que aunque inmediatamente seamos perdonados y salvados hay muchas cosas en nuestra vida complejos actitudes sentimientos negativos que persisten aún después de uno convertirse adicional a muchas circunstancias de la vida muchas pérdidas que tenemos pérdida de un familiar y si es de un hijo mucho peor pérdida del matrimonio en el caso de un divorcio pérdida del trabajo pérdida de la salud en el caso de una enfermedad crónica y los diferentes fracasos y tragedias de la vida que producen muchos malestares en nuestro ser y dejan un sello dejan una carga dejan unos dolores y unos sentimientos que hay que entregárselos al Señor porque de otra manera no nos van a poder permitir tener una vida abundante y hay que irlos identificando y eso es lo que yo voy a hacer ahora para que puedas ponerlos en perspectiva puedas irlos rindiendo cada uno al Señor poco a poco y puedas tener victoria en segundo lugar la sanidad interior se fundamenta en el ministerio que Jesús realizó no sé si recuerdas que cuando Jesús comenzó su ministerio después del bautismo y los 40 días en el desierto entró a la sinagoga y dice que en Lucas 4.18 tomó el libro y leyó donde decía el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos sanar a los quebrantados de corazón dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor te diste cuenta que Jesús enfocó su ministerio en la gente herida en la gente enferma en el alma en el corazón y Él sanó muchos enfermos físicos y Él a través de la cruz logró nuestro perdón pero también nuestra sanidad cuando Dios profetizó acerca de lo que Jesús haría tocante a lo físico dijo y también lo emocional dijo yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad y en Isaías 53 también dice que por sus llagas fuimos nosotros curados o sea que la sangre de Cristo se derramó para limpiar nuestros pecados pero también para sanar nuestras dolencias nuestras enfermedades sean físicas o emocionales y Jesús mismo cuando comenzó su ministerio dijo yo estoy aquí para darle buenas noticias a la gente que está batida quebrantada ciega cautiva de sus temores de sus complejos de sus inseguridades de sus dolores de sus sufrimientos y predicarles que Dios se acordó de ellos y que en mí tienen un salvador que va a impactar su vida en todas las áreas física, emocional y espiritualmente para darles victoria y darles bendición en tercer lugar la sanidad interior se refiere y fundamenta en las cosas que habrán de venir porque recordemos que Jesús dijo que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga sin mancha porque la limpia de sus pecados y sin arruga porque la procesa para su restauración y sanidad así que si Dios viene a buscar una iglesia limpia santificada y sanada pues tenemos que someternos a ese proceso para estar en óptimas condiciones y para poder disfrutar desde la tierra las bendiciones del cielo porque el Rey del cielo está en nuestro corazón y porque es inevitable que si Él está en nosotros empecemos a experimentar la vida el poder la bendición la restauración dinámica del Espíritu Santo en nuestro corazón así que intentando dar una definición más clara y concisa de lo que es sanidad interior es la obra del Espíritu Santo en todas las áreas de tu vida perdonando limpiando sanando y libertándote de tal modo que tú puedas disfrutar el total y absoluto señorío de Jesucristo en tu corazón que tremendo ¿verdad? que si Él es tu Rey y Señor tú puedas disfrutar ese señorío que tú puedas experimentar la obra completa como te dije el package completo el combo completo que no es solo perdón sino que en la mesa de Dios además del perdón hay sanidad hay liberación hay restauración hay consuelo hay gozo hay paz todo lo que necesitemos poco a poco Dios lo va trayendo según nosotros nos conectamos a Él como te dije ayer a través de la palabra la oración la asistencia a la iglesia y la obediencia a su voluntad así que nosotros vamos a estar discutiendo el modelo de sanidad interior de las cuatro puertas este es un modelo que fue estructurado por el doctor por el reverendo doctor Bernardo Stamatea psicólogo argentino que junto a un colega que también colaboró con él el pastor Daniel Bravo presentan un modelo que es bien fácil de comprender y que es bastante inclusivo y tú puedes acomodar y seccionar todas las experiencias de tu vida en uno de cuatro renglores que él le llama cuatro puertas se utiliza la palabra puertas porque la puerta representa un límite yo tengo una puerta en mi corazón y hasta ahí es lo que yo tengo adentro y hasta ahí está lo de afuera porque la puerta hace referencia a una entrada y a una salida tú decides lo que dejas entrar a tu corazón y también decides lo que quieres sacar además la puerta puede estar cerrada o abierta Jesús como te dije anoche dice aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él cenaré con él y él conmigo o sea que lo primero que nosotros hacemos cuando nos convertimos es abrirle la puerta del corazón a Jesús para que él entre así que la puerta representa un límite puede dar entrada a unas cosas o salida puede estar abierta o puede estar cerrada y además es el medio a través del cual nos relacionamos con el exterior con todo lo que está fuera de nosotros y entre las puertas que él utiliza que representan tratando de integrar todas las áreas de tu vida está la puerta de las heridas que son todas las experiencias traumáticas que tú hayas tenido desde el vientre hasta el día de hoy la puerta de la herencia que es todo lo que tú hayas podido heredar emocional y espiritualmente de tu familia y de tus antepasados la puerta del ocultismo que es la forma en que tú te has podido de alguna manera contaminar con el mundo de las tinieblas y de lo oculto y la puerta del pecado que es todo aquello que tú hayas cometido que te haya dañado o sea que en la puerta de las heridas es lo que te hicieron en la puerta de la herencia es precisamente lo que heredaste en la puerta del ocultismo es como el enemigo te dañó y en la puerta del pecado es como tú mismo te dañaste con tus acciones y con tus decisiones y todo lo que hemos vivido se puede clasificar dentro de cualquiera de esos renglones el más amplio que es el que yo voy a discutir hoy dejando para mañana los otros tres es la puerta de las heridas y tú vas a tener que hacer memoria porque no hoy mañana cuando yo termine las cuatro puertas tú debes tener papel y lápiz en la mano para ir anotando de modo que tú puedas identificar unas cosas y después descartarla permanentemente de tu vida así que vas a tener que estar haciendo un recorrido desde tu pasado hasta tu presente y ver cómo ese pasado tuyo se relaciona con tus actitudes tus acciones tu modo de vida en el presente todos los especialistas en la conducta humana y en el desarrollo humano psicólogos psiquiatras trabajadores sociales maestros todo el que trabaja de alguna manera con el desarrollo humano y con la conducta humana coinciden en decir que las vivencias en la infancia impactan la vida del ser humano en su adultez o sea que nosotros pasamos a ser como también dicen otros doctores en desarrollo humano que la incidencia las experiencias todas las cosas que ocurrieron en nuestra niñez sobre todo de cero a seis años van a decidir tu estabilidad tu salud emocional y y cómo va a ser tu desarrollo humano y tu desempeño de ahí en adelante a veces sabemos lo que nos pasó a veces no lo recordamos pero es necesario que nosotros tratamos de identificar esas cosas porque muchas alteraciones emocionales y espirituales de una persona adulta se relacionan con experiencias traumáticas infantiles y de hecho distintos tipos de miedos angustias sentimientos negativos como el coraje la depresión la baja autoestima tienen su origen en los primeros años de la vida de un ser humano y de hecho los padres o los que crían son de alguna manera los que pueden dar cuidado y asistencia a un niño que nace y se pueden constituir de acuerdo el trato que le den a ese niño en agentes de salud o en agentes de enfermedad para ese niño tanto cuando se da una relación materno o paterno filial con los hijos con limitaciones cualitativas incorrectas o con limitaciones cuantitativas muy poca relación y todo eso trae de alguna manera daños emocionales y deficiencias en el desarrollo de la persona hablamos de la puerta de las heridas porque etimológicamente la palabra trauma o herida significa lo mismo en el griego y se deriva del término perforar es hablar de algo que deja su marca su sello en nosotros que fractura nuestro interior o sea es una herida es un trauma porque nos marcó porque decidió algo en nosotros y porque determinó algo para nuestra auto percepción autoimagen autoestima de ahí en adelante es un suceso tan intenso que ocurre en tu vida en una edad donde como niño tú no tienes los recursos para manejarlo y que producen un trastorno y un efecto desequilibrante en tu personalidad ese es el problema que son cosas intensas no tienes los recursos para manejarlo físicos emocionales espirituales y dejan un efecto desequilibrante o trastorno en tu personalidad la gente lo dicen los psicólogos pero yo no estoy partiendo de la psicología aunque es un psicólogo quien diseña este taller de sanidad interior pero también es un pastor hay unos mecanismos o unas conductas que son mecanismos de defensa que nosotros los seres humanos utilizamos para tratar de mantener alejadas de nuestra conciencia las cosas que nos hacen daño las cosas traumáticas que nos causan angustia las tratamos de enviar al inconsciente para olvidarlo sin entender que aun cuando logremos olvidarla porque la enviamos al inconsciente la angustia resultante o el daño resultante permanece y mucha gente no se sana de estas cosas porque precisamente el mecanismo de defensa lo que viene es a intentar pero fracasando hacer que tú te sientas mejor y lo primero que tú necesitas para ser sanado es reconocer que algo te pasó o que algo te pasa y negarlo o restar la importancia te lleva a continuar con las emociones resultantes y a no lograr un control completo de tus emociones y una sanidad completa que es la que el Señor te quiere dar por ejemplo hay gente que reprime la represión es un mecanismo de defensa puedes reprimir el recuerdo pero no puedes reprimir el efecto del el aislamiento son estas personas que pueden separar el hecho de la emoción que les produjo y hablan de eso como si no hubiera pasado nada aunque realmente pasó mucho pero es un mecanismo de defensa protector también están por ejemplo el desplazamiento que es una persona que coloca encima de otro objeto o animal la angustia que le produce algo quizás algo que hizo su padre su madre pero desarrolla por ejemplo una fobia a los perros a las cucarachas a algo porque está desplazando la fobia hacia algo menos doloroso y en general la negación que es la peor de todas que es insistir en que nada me pasó o en que no tuvo importancia lo que me ocurrió y tenemos que aceptar que nos ocurrió cuánto daño nos hizo y entregárselo al señor y trabajarlo de la manera en que yo te voy a estar explicando porque las cosas que se esconden es como hay gente que esconde cadáveres y momias en las gavetas y en los clósetes de su corazón pero terminan apestando terminan saliendo y terminan impidiendo una vida abundante y una vida sana en términos generales las principales heridas que nosotros sufrimos se llaman están clasificadas dentro del maltrato infantil el maltrato se puede dar en muchos niveles físico sexual emocional espiritual institucional hoy día hay mucho más maltrato de los que antes se conocían y maltrato realmente es maltrato infantil cualquier daño que se le provoque a otra persona en este caso a un niño por parte de sus padres o cuidadores pero cualquier daño que se les provoque no accidental intencionalmente porque en la vida ocurren muchos accidentes o en la vida cometemos muchos errores porque no tenemos conocimiento salvo el que obtuvimos de nuestra propia crianza de cómo deben hacerse algunas cosas y mucha gente en su adultez padres ancianos nos dicen a los hijos ya adultos yo no sabía que se podía hacer mejor lo hice como pensé que se hacía o mi único modelo fueron mis padres y mucha gente que sufrió maltrato se convierte en gente maltratante pero no es intencionalmente así que maltrato infantil es todo daño que se le provoque a un niño que no sea accidental que sea intencionalmente y con pleno conocimiento de lo que se está haciendo obviamente todo el que maltrata de alguna manera está enfermo o está afectado pero eso no lo justifica el factor común en un maltrato es el abuso de poder casi siempre un adulto contra un niño alguien que está en mayor autoridad con alguien que está en menor autoridad y como te dije puede ser abuso físico donde puede ser cualquier golpe como puede ser también un cantazo un golpe mortal como sabemos de tantos niños que han muerto por un golpe fatal puede también ser abuso sexual que cualquier contacto sexual de un adulto contra un niño para recibir satisfacción o gratificación sexual del adulto y en esto a veces la gente se cree que si no te violaron no te hicieron daño no hay dos clases de abuso sexual está el que es a través de la violencia que es la violación y es el que es a través de seducciones manoseos convencimiento sexo oral y otra serie de dinámicas como exhibición que hacen que el niño ceda pero no por su propia voluntad y lamentablemente dicen las estadísticas que esto puede ocurrir en cualquier tipo de hogar la gente se cree que eso pasa solamente en los hogares sustitutos o en villas pobres no está más que certificado que estas cosas ocurren en todos los estratos sociales que ocurren casi siempre por un familiar del niño alguien muy cercano el padre el abuelo el tío el hermano mayor a veces el vecino el padrino la visita que llega que tiene acceso y confianza a la casa y al niño y tercero que es un acto que rara vez ocurre sin intención es algo programado así que hay tres elementos ahí casi siempre ocurre puede ocurrir en todos los estratos sociales casi siempre ocurre por alguien conocido por el niño miembro de su propia familia y es algo programado por la persona que lo lleva a cabo cuando hay un niño abusado usted lo nota si no lo ha dicho verbalmente porque hay una pobre autoestima sentimientos de desconfianza sentimientos negativos como el coraje la rebeldía sentimientos de culpa se disparan de alguna manera la actividad sexual y la persona cuando llega a joven o adulto se convierte en una persona promiscua o sea con muchas parejas o con una actividad sexual repetitiva como es la masturbación con una conducta sexual hacia su propio sexo como es el homosexualismo o con frigidez que es total rechazo abierto a la actividad sexual y son cosas que alteran lo normal en una persona de hecho es con mucho dolor que digo que la mayoría de los violadores fueron violados en su niñez e igualmente las estadísticas dicen que la mayoría de las prostitutas fueron violadas en su niñez o sea que es algo que impacta y daña de tal manera al niño que entonces lo lleva a distorsionar la actividad sexual y a caer en cualquiera de estos extremos que te acabo de mencionar a esa gente a ti a mí a cualquiera que haya pasado por una de estas cosas se nos tiene que llevar a entender que ese daño produjo una atadura en nuestra vida que hay que renunciar a esa atadura y pedirle al Espíritu Santo que la corte emocional espiritual y físicamente porque te daño físicamente pero te hirió emocionalmente tu autoestima tu seguridad y aún espiritualmente al atarte a un espíritu de desenfreno sexual digamos pues te daño integralmente espiritual mi cuerpo entonces tenemos que entender que si alguien abusó de nosotros sexualmente tenemos que reconocer que tenemos una atadura pedirle al Espíritu Santo que la corte física emocional y espiritualmente y tenemos que perdonar el perdón no es algo que la gente se merezca no es algo que le damos para hacerle un favor al otro es algo que damos para nosotros ser libres para nosotros librarnos de ese cuerpo de muerte para nosotros primero obedecer al Señor que nos dice que así como Él nos perdona nuestros pecados perdonemos a los demás sus ofensas porque si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas además es como sacarse una espina algo clavado en el corazón cuando queremos sanar tenemos que perdonar para sacar ese veneno de esa espina de nuestro corazón primero para que Dios nos perdone segundo para sanarnos y tercero porque queremos experimentar victoria soltar esa carga progresar espiritualmente y entender que la gente no se merece que tú los perdones pero nosotros tampoco nos los merecíamos y Él nos perdonó el Señor nos perdonó la gente muchas veces sabe lo que hace y otras veces están también ellos estuvieron también ellos dañados y reaccionaron por esa línea sin ningún ánimo de justificarlo y que si nosotros queremos sanar tenemos que soltar esa carga ese cuerpo muerto que está encima de nosotros pudriendo a nosotros contaminándonos a nosotros así que no se hace porque la persona se lo merezca no se hace por hacerle un favor a esa persona se hace porque yo me quiero sanar porque yo quiero soltar ese cuerpo de muerte y porque yo quiero que el Señor me siga perdonando a mí como yo perdono a los demás tú le puedes decir al Señor Señor voy a perdonarlo con tu perdón con tu ayuda con tu amor porque no lo siento no se hace porque uno lo sienta se hace porque uno quiere sanarse y por obediencia a Dios y Dios es tan bueno que cuando tú lo haces por obediencia a Él Él termina alineando tus emociones con tus decisiones más adelante tú vas a decir contra yo lo hice por obediencia a Dios y por temor a Dios y por sanarme y porque Él también me perdone pero que raro ya no me siento igual ya no me duele igual porque Dios te va sanando va alineando tus emociones con tus decisiones por agradarle a Él así que es vital en todo tipo de heridas perdonar al agresor por horrible haya sido lo que ha hecho porque quizás esa persona desapareció de tu vida y está viviendo feliz o quizás esa persona no sabe cuánto te marcó y te dañó y tú sigues por la vida arrastrándose cuerpos muertos no tienes que soltarlo es suficiente infierno el daño que te hicieron para que tú continúes en un infierno cargando con eso toda la vida hay que confesarlo pedirle al Señor que rompa esa atadura perdonar al agresor y poder continuar en un proceso de sanidad y restauración que ciertamente el Señor te va a dar pero también hay otros tipos de abusos como te dije el físico un golpe que te dañe y era o te produzca la muerte sexual como ya te expliqué pero también está el abuso emocional que es mayormente toda hostilidad verbal crónica donde tú te diriges a un niño con burlas con críticas con insultos con desprecios con sobrenombres con amenazas eso es abuso emocional y muchas veces raya también en el encierro y confinamiento del niño a causa de su conducta para representar un castigo y no se sabe que no solamente lo encierras físicamente sino que lo encierras emocionalmente e impides el desarrollo de su confianza y de su autoestima el otro tipo de abuso es el abandono físico como tal y eso se refiere a la forma en que muchas de las necesidades del niño de alimentación abrigo higiene atenciones médicas no son satisfechas un niño necesita todas esas cosas pero cuando somos indiferentes a esas necesidades lo estamos abandonando físicamente y estamos causándole un daño al niño también puede ser un abandono emocional donde las necesidades de afecto de cariño de cercanía de reconocimiento no se le dan a un niño y él se siente abandonado emocionalmente y empieza a desarrollar estados anímicos depresivos desde bien pequeño los niños testigos de la violencia también son niños abusados y se cree que el niño que presencia violencia entre sus padres entre sus padres y sus hermanos no solamente contra él sino el solo presenciarlo el daño es bien similar al daño que se produce cuando tú directamente eres la víctima del maltrato y por eso es tan lamentable todo esto para tú saber si un niño ha sido maltratado físicamente tú le ves hematomas cicatrices moldeduras quemaduras cuando es emocionalmente niños a los que se le dice tú eres una porquería tú nunca debiste haber nacido eres un inútil tú no sabes hacer nada bien tú no vas a llegar a nada el niño lo demuestra así como el que es abusado físicamente es a través de heridas hematomas quemaduras cicatrices el que está abusado emocionalmente es un niño inseguro con mucha falta de confianza en sí mismo con mucha necesidad de ganar o de sobresalir mucha necesidad de llamar la atención mucha agresividad o pasividad frente a otros niños porque unos se encierran tanto que se bloquean socialmente y otros se disparan cualquier maroma porque no aprendieron a controlar sus emociones ante la alteración de las mismas con el maltrato y es bien lamentable porque no solamente la persona no se desarrolla saludablemente física y emocionalmente sino que cuando llegue a la adultez es bien probable si no conoce a Cristo y es sanado que repita esas mismas acciones con las nuevas generaciones con sus hijos y déjame decirte que muchos psicólogos y psiquiatras cristianos han tratado personas inclusive dentro de los cuerpos ministeriales no solamente gente cristiana la gente dentro de los cuerpos ministeriales que maltratan y que han cometido todos estos errores porque nunca se sometieron a un proceso de sanidad interior y a veces se odian porque no quisieran hacer las cosas que hacen y las hacen por eso es que esto es tan importante venir a Cristo para recibir el perdón de pecado pero también para ser restaurado en todas las áreas de nuestra vida y ser sanados física y emocionalmente ser libres espiritual modo y que se cumpla como te dije el ministerio de Jesús que vino a sanar a los quebrantados de corazón a dar libertad a los cautivos de todas esas emociones negativas vista a los ciegos que a veces no vemos lo que somos o lo que hacemos porque hemos querido no verlos tenemos un yo ciego y libertad a los cautivos de todas esas cosas que nos han encerrado dentro de cárceles emocionales que a veces no podemos salir a gente así hay que ayudarles a renunciar a todo tipo de abuso y de violencia a que el Espíritu Santo como se hizo en el caso de las otras heridas corte esas ataduras y a que también perdonemos perdonemos a aquellas personas que fueron violentas contra nosotros y de hecho si ya tú eres violento porque fueron violentos contigo pero ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador no puedes minimizar esa acción porque ves el daño que te hizo a ti tienes que entender que lo que te ocurrió fue abusivo que tienes que asumir responsabilidad por tu conducta que tienes que buscar ayuda profesional si después de lo que vamos a trabajar tú todavía necesitas seguir trabajando esto más a fondo a veces hasta medicarte y tienes que comprometerte a compartir lo que Dios esté haciendo contigo con tu familia que fue parte de esos escenarios del pasado tus amistades y tu iglesia de modo que te acompañen en ese proceso de restauración y te apoyen por eso congregarse es tan importante porque es una nueva familia que Dios te regala y a veces la familia natural no está con uno o se van a otro país o están lejos y lo único que tenemos muchas veces es la familia cristiana la familia de la iglesia que es como un grupo de apoyo que nos acompaña que nos ayuda y que juntos lloramos reímos cantamos vamos por la vida celebrando habernos encontrado con el Señor y teniendo una segunda oportunidad de empezar de nuevo bendito y alabado sea el nombre del Señor así que es bien importante que nosotros trabajemos estas cosas sobre todo en estos tiempos donde hay mucho niño en el medio de relaciones rotas de dos adultos y Freud era uno que decía que a un niño le hace menos daño que lo odies que que seas indiferente a sus necesidades o sea necesitamos que nos amen o que nos odien pero que sean totalmente indiferentes a nosotros esa es la no existencia que no haya ningún tipo de 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 cuidado de contacto de comunicación con niños que no tienen culpa del divorcio de sus padres o de cuán enfermos puedan estar sus padres y de su conducta les transmite un sentimiento de rechazo y abandono porque es un sentimiento de no existencia no existo y déjame decirte si tú tienes hijos producto de un divorcio anterior ellos no tienen culpa y ellos necesitan más que un cheque de pensión alimenticia necesitan la llamada necesitan el contacto necesitan el cuidado necesitan el afecto hasta donde puedas darlo pero no puede haber indiferencia porque eso lastima mucho el desarrollo emocional y general de esos hijos tuyos que yo creo que deseas lo mejor para ellos así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a a entender que a veces estamos practicando un rechazo abierto pero a veces estamos practicando un rechazo cerrado el rechazo abierto es obvio que es cuando le demostramos al niño que o le decimos al niño que no fue amado que no fue deseado que fue un accidente que hubiéramos querido que no naciera que hubiéramos querido que naciera de otro sexo eso es un rechazo directo y abierto pero hay rechazo cerrado que nosotros a veces no estamos conscientes por ejemplo cuando muere uno de los padres o desaparece uno de los padres ahí hay un rechazo cerrado cuando sobreprotegemos a nuestros hijos ahí también hay un rechazo cerrado porque le estamos dando la impresión a nivel consciente o a nivel inconsciente a nuestros hijos de que lo tenemos que hacer todo por ellos porque ellos son incapaces de hacerlo por sí mismos y impedimos el desarrollo del potencial que Dios puso en cada uno de ellos tenemos que darles oportunidad a equivocarse a fracasar y darles apoyo y ánimo y aliento y resaltarles sus capacidades y celebrarles sus éxitos para que cada vez lo vayan haciendo mejor ganen confianza y puedan después hacer todo lo que la vida les va a demandar porque si como niños les damos la impresión de que no pueden van a comprar la idea y como adultos no van a poder y estos niños víctimas del rechazo tienen sentimientos de indignidad de culpa de desvalorización de depresión que quizás tú dices porque yo siempre estoy deprimido porque yo siempre me siento culpable si yo no he hecho nada malo porque yo no me amo o no me valoro y muchas veces proviene de esas experiencias de tu niñez también se traduce en personas con incapacidad de demostrar sus sentimientos sus emociones y a veces se aíslan emocionalmente desarrollan perfeccionismo porque creen que lo tienen que hacer todo bien para que los acepten para que los amen o para no seguir siendo rechazados de las demás personas que quedan en su vida se desarrolla miedo autocondenación preocupaciones dudas y lo peor imágenes erróneas de Dios porque uno traslada o traspasa la imagen del padre a Dios porque el primer Dios que tiene un niño es su papá y si ese papá le falla si ese papá no le ama si ese papá le maltrata le va a dar trabajo comprender el grande amor de Dios porque va a asociarlo va a traspasar su entendimiento o su percepción de su padre hacia Dios y son la gente que más difícil son de convertirse porque no pueden entender o se les hace más difícil entender el Dios de amor el Dios de gracia el Dios de bondad el Dios de misericordia que nosotros tenemos así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a identificar esas áreas en nuestra vida que están heridas que como te dije que han producido heridas o traumas porque fueron sucesos intensos difíciles que no teníamos las herramientas para manejar y que dejaron cargas marcas sellos fracturas en nuestro interior que las identifiquemos que reconozcamos que ocurrieron que se las entreguemos al Señor renunciamos a toda atadura que nos produjo física, emocional y espiritual y que con la ayuda de Dios perdonemos para beneficio del otro no para beneficio nuestro y como honra al Dios del cielo así que yo no voy a pasar a las otras tres puertas porque las voy a dar mañana y voy a hacer la administración pero quiero hoy orar porque no quiero saturarte de demasiada información esta es la puerta más larga más delicada y más difícil de manejar pero es la más importante porque de esta parte las demás cosas si esta se corrige se sana y se cierra con Cristo adentro del corazón para evitar seguir siendo una puerta abierta esplayada que todo el mundo siga viniendo a herirte y a dañarte pues después te va a ser más fácil trabajar con las demás y recuerda como te dije al principio la sanidad interior se trata del deseo de Dios de que tú tengas una vida abundante y victoriosa es el propósito de Dios para la vida de sus hijos porque como te dije el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo lo va a trabajar poco a poco limpiando sanando libertando hasta que tú logres experimentar el completo señorío de Cristo en tu vida además Jesús vino precisamente para eso no solo para perdonar tus pecados y aliviar tu parte espiritual sino también para sanar tus heridas físicas y emocionales y él quiere prepararte para su regreso al mundo o para tu traslado si tú primero te vas al cielo a la eternidad él te quiere convertir en parte de una iglesia sin mancha y sin arruga victoriosa gloriosa con olor fragante a vida que pueda recordar ya sin sangrar y sin llorar y que pueda darle gloria a él por poderse poner en pie por poder caminar derechito por poder olvidarse de aguas que pasaron y por poder celebrar la vida y la salud desde esta plataforma divina del actuar maravilloso del Espíritu Santo en nuestro ser así que vamos a orar pidiéndole al Señor que él comience a hacer esa obra y mañana vamos a trabajar las otras tres puertas y administrar la sanidad total Padre Amantísimo gracias te doy por esta parte del taller de sanidad interior que nos ha permitido compartir yo te suplico que cada persona que se conectó y que escuchó en esta obra sepa que tú estás a su lado que tú le amas con amor eterno que tú sabes lo que has sufrido y que por eso le tocaste para que viniera a ti para que conociera a Cristo para que experimentara el perdón de sus pecados pero también la sanidad y el dolor de su corazón para que empezara un proceso de restauración y de liberación de modo que pueda disfrutar la vida en abundancia que tú quieres darnos y también pueda prepararse para la eternidad de modo que nadie le quite esa herencia eterna esa esperanza gloriosa y esa bendición de saber que aunque pasemos algunos años en esta tierra en circunstancias limitantes de sufrimiento y de injusticia vamos a tener toda una eternidad a tu lado aleluya disfrutando tu amor disfrutando tu bendición y viviendo en una intensidad de gloria nunca antes conocida porque tú mismo dices en tu palabra que cosas que ningún ojo ojo vio ni ningún oído escuchó ni han subido a la mente de ningún ser humano son las que tú tienes preparadas para los que te aman así que aquí estamos nosotros amándote afirmándote que queremos ser parte de tu familia y de tu reino que queremos que el rey del cielo Jesucristo que ya está en nuestro corazón nos ayude a crecer a sanar y a poder tener una vida como la que tú quisiste darnos desde el principio abraza a cada persona en esta hora consuela cada corazón levanta cada carga y da fuerzas padres fuerzas emocionales para perdonar y para soltar lo que haya que soltar de modo que puedan empezar a experimentar alivio sanidad y restauración desde esta misma noche en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús te pido estas cosas padre con fe y acción de gracias amén aleluya bien mis amados hermanos hemos llegado al final de esta noche espero que mañana te conectes nuevamente que puedas completar el taller de sanidad interior y puedas aprender todo lo que hay que trabajar con las otras tres puertas de la herencia el ocultismo y el pecado y finalmente recibir la administración que vamos a estar llevando a cabo para que tú recibas las fuerzas que necesitas para continuar con una esperanza viva y con un testimonio del espíritu de que el señor está contigo y que todas las cosas van a ser hechas nuevas para su gloria que Dios te bendiga y que pases muy buenas noches